Muy buenas a todos, soy Berset chicos y os traigo un nuevo juego indie de terror y bueno, como he visto que ha tenido una muy buena aceptación en la sección en la que quiero dedicar los juegos indie de terror que vamos jugando tanto en el canal de Dawn como yo, pues he leído que mucha gente estaba pidiendo el juego de la oficina, que se llama One Late Night o algo así, y resulta de que nos quedamos como en una oficina solos y van ocurriendo como cosas paranormales, ¿no? He estado investigando y el juego tiene varias versiones, está en DirectX 9 para versiones de 32 bits de Windows, para 64, Linux, en fin, bueno, os pondré aquí las distintas versiones para que vayáis directamente al link de descarga, simplemente tenéis que darle click y abajo te sale doblando o en rojo, pues le dais ahí y esperáis a que se descargue, ¿no? Si os sale un mensajito de que pone please check no sé qué, simplemente volver a los 5 minutos, le dais y debe de funcionar, hay veces que da como un error de no estar registrado y tal, pero no importa, se acaba descargando, ¿no? Es que mucha gente me decía, no, no funciona, pero es así sin más. Bueno, también os dejaré en la descripción un vídeo donde Dawn está jugando el juego para que lo veáis y si os interesa descargarlo, ¿no? Y bueno, comentaros de que simplemente lo bajáis, lo abrís y creo que se puede ejecutar directamente sin tener que ni llegar a descomprimir, sino descomprimís y jugáis. Yo no he jugado porque la verdad es que es bastante traumático, te sigues así como una vieja extraña y bueno, no me ha gustado mucho, ¿no? Así que espero que me comentéis los que juguéis que os ha parecido y bueno, si queréis que lo juegue en live porque aún no lo he jugado, la verdad es que no me gusta mucho este tipo de juegos porque lo paso bastante mal, pero bueno, si os animáis, igual puede ser que lo juegue en directo, ¿no? Bueno, ya sabéis, dadle like y favoritos para que suba más juegos indie de terror, decidme qué os está pareciendo, un abrazo y hasta la siguiente.